un poquito falta yo cuidado con el dinero no hay piloto creo que lo sé mal no, 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 no hay poco cero cuidadito, cuidadito uff no vayas a lo loco uy estuvo cerca Eeeh, ese demon está perdiendo vida Me mató Eeeh, ese demon está perdiendo vida 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 Tranquilito, tranquilito Rayos Rayos Pinche oso Rayos 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 Tranquilito, tranquilito Se suicida el compañero Ah no, mató a la otra El sí se murió Tranquilito, tranquilito, tranquilito Mato, lo mato, lo mato, lo mato Mata, me mata, me mata Oh, 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 oh Cúrame, cúrame, cúrame Ah, se murió Max, no vayas a los kamikaze Genio, te estoy viendo Max, no hagas algo estúpido Max, no hagas algo estúpido Uy, casi me mata Aquí no saben qué agarrarles hoy Bueno Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.